La sospecha fue confirmada. Tres actores terroristas están detrás de las convocatorias masivas para la supuesta tercera toma de Lima. Así lo confirmó en exclusiva para Panamericana Televisión el general Oscar Arriola. Han habido el pronunciamiento de la camarada Vilma y camarada José, de la camarada Zenia y por parte de la nueva fracción roja de los seguidores de Abimael Guzmán el día 17 de mayo donde dice que Abimael Guzmán y sus huestes están presentes en las protestas y las luchas populares. Como escucho, tres cabecillas terroristas de Sendero Luminoso están detrás de la llamada tercera toma de Lima. Comenzando con Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, quien hace un par de meses aceptó a través de una entrevista a un medio escrito que el militarizado Partido Comunista del Perú, grupo remanente de Sendero Luminoso, es parte de estas manifestaciones. Para el militarizado Partido Comunista del Perú todos los reclamos, protestas y luchas de los pueblos de todos los países son justos. Y el movimiento está de acuerdo. Los apoya con todas sus fuerzas y sabidurías, directo o indirectamente. Si tenemos condiciones, lo hacemos directamente. Si podemos dirigirlos, también lo hacemos. La información policial también detalla que el Comité Central Partido Comunista del Perú revela sus oscuras intenciones detrás de estas movilizaciones. Gonzalo, el más grande revolucionario de la historia peruana. Estén presentes en los combates de las masas populares, en las rotundas consignas que agitan. Ahí está la voz poderosa de Gonzalo, en las contundentes marchas multitudinarias. Ahí están los firmes pasos de Gonzalo. Pero no nos olvidemos del último audio de la camarada Vilma, integrante del remanente grupo terrorista Sendero Luminoso. Tomar Lima, tomar las regiones, controlar desde los anexos hasta Lima, el agua, luz, carretera, puentes. Ellos no son los únicos que estarían involucrados en estas convocatorias. El general Arriola no descartó la presencia de exmilitares y policías extranjeros infiltrados en las marchas. Acá tenemos en el radar 500 exmiembros de Fuerzas Armadas y policiales de otros países que están acá. Además están registrados y nosotros hacemos nuestro trabajo. Además, se conoció que un grupo de violentistas franceses estaría involucrado en la denominada Tercera Toma de Lima. Se trata de los artistas franceses, Elodie Raphael Young, alias Veneno, e Itvan Kebadiang, dos conocidos muralistas integrantes del colectivo antisistema Black Lines. A la participación de personas de otros países, efectivamente sí estamos al tanto de eso. Mire, el servicio de inteligencia trabaja en forma permanente. Lo que usted tiene que estar seguros es que la policía le va a dar la seguridad necesaria. Nos sorprendería la presencia de estos personajes en nuestro país. Recordemos el caso del exmilitar venezolano Daniel Aníbal Maneiro Solano, quien se infiltró en las movilizaciones violentas en la capital. Esto durante la llamada Primera Toma de Lima. Para que vean lo que no puede hacer Venezuela se hizo aquí.